Vámonos, queremos dar la bienvenida a este escenario, al burro, bar ranking y María León, compadre, esa noche, y al grito de todos ustedes. Hermano, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están, Naucalpan? No los escuchamos más fuerte, Naucalpan, ¿cómo están? Ah, qué bonito se ve, toda esta gente preciosa, maravillosa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un enlace rápidamente aquí al World Trade Center de Naucalpan, por supuesto. A ver, nos están escuchando, ¿qué les dicen? A ver, que se escuche. ¿Quién grita más fuerte, la gente de allá o la gente de acá? ¡Venga, Naucalpan! Ni modo, compañeros, allá en el World Trade Center, seguramente están, hay como dos mil gentes, aquí somos como once mil, así es que... Aquí se la rifan. No, les mandamos...